Hola, hola, hola. Aquí andamos Japanese style comiendo en el piso. Hay Kyoto potato, hay potero koto, hay hot potato. Ah, está bien rico esto. Es uno de los platillos que hay que probar en Japón. Son tres carnes. El Omi, algo así. El otro se llama Kobe y este que es el Shabi Shabi. Ya vamos bien entrados, pero quería compartirlo. Esta cosa que tiene el arroz, oh my good lord, es solamente increíble. Esta es la salsa en lo que se remoja el Shabi Shabi. Ahorita hay que hay unas cebollitas, pero la salsa, que huele. Está deliciosísima. Ahora la carne. ¿Qué tal? La carne. Ok, se agarra. Y se echa. Y como nos enseñó la señora. Shabi Shabi. Shabi Shabi. No sé por qué decía así, pero así decía. Shabi Shabi. La dejamos por unos segundos más. Según son diez segundos. Y después lo echamos aquí. Tarrán. Y ahí dejamos que se remoje. Dios mío. Se deshace. Se deshace el sabor. Se deshace la carne. Con un sabor riquísimo en la boca. Riquísimo. Pero es riquísimo. Estos platillos son platillos exóticos de aquí de Japón. No es comida de todos los días, por así decirlo. Ay, que tu sashimi o tu sushi. Esto es una comida muy exótica. Y nos recomendaron al menos una vez comerlo. Este. Porque obviamente es. El precio es un poco remarcable. Y si vale mucho la pena. Son seis pedacitos de estos cueritos. Seis pedacitos de esos cueritos. En otras palabras, doscientos dólares por seis pedacitos. Pero está riquísimo. Está riquísimo. Este. Sí. Ahí está la olla. Vamos a seguir comiendo. Oh. Alguien pidió wine plum. Y le dieron wine. Con un plum. Con un plum. Cheers. Y yo pedí. Cheers. Y yo pedí un vodka de papa. ¿De arroz de papa? Había arroz, de arroz, de trigo y de papa. Y me dijeron que el papa es el más popular. Si se probara el de papa. El mío no trae papa adentro. Es clarito, clarito. Pero tiene un sabor. Ah. Riquísimo. Como picocito. Delicioso. Aquí tenemos nuestro jardín a la par de nosotros. Con una fuente. Sí. Y. Y. Pues bueno. Ahora vamos a entrarle. A lo que venimos maestro. La pura carnita. Están viendo. Unos noodles. Están bien. Vamos a echar más los noodles. Mmm. Mmm. ¡Mmm! ¡Oh, Dios mío! ¡Mmm! 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 De arrozito con eso que le ponen arriba Riquísimo Estamos en Ginza Kyoto No, perdón En Guión En Guión, Kyoto Japan ¡Mmm! ¡Salud! ¡Chao!